Bienvenido a FastymundoTV y a un nuevo vídeo de... 15 minutos de datos curiosos Él es Nobumitsu Murabayashi, un hombre japonés que tiene un enorme caimán como mascota. Aunque muchas personas ni se atreverían a acercarse a estos reptiles, Nobumitsu decidió comprar uno en una tienda de mascotas hace más de 40 años y lo llamó Kaimansan. Desde entonces se ha vuelto parte de su familia, vive dentro de su casa y lo alimenta como cualquier otra mascota. Incluso lo saca a pasear de vez en cuando. El 80% del diálogo de la película Los Cazafantasmas consistió en improvisación que se hacía en el momento en el que se grababan las escenas. El guión solo indicaba la estructura y las locaciones. La polilla Gorgone Macaria se alimenta casi únicamente de las lágrimas de los pájaros dormidos. De aquí obtiene líquido, sal y proteínas. La cerveza más fuerte del mundo es Snake Venom, con un contenido alcohólico alrededor del 67,5%. Esta cerveza escocesa fue lanzada en 2013 y se elabora con levaduras especiales y un proceso de congelación para alcanzar tal concentración alcohólica. Aunque supera con creces el contenido alcohólico de las cervezas convencionales, es importante consumirla con extrema precaución, debido a su potencial riesgo para la salud. La Snake Venom se ha convertido en un fenómeno entre los amantes de la cerveza, pero su disponibilidad es limitada. En África están empezando a nacer elefantes sin colmillos. Esto sucede porque la caza furtiva ha obligado a las hembras de esta especie a modificar su genética para quitarles esa parte por la que los cazan y poder asegurar su supervivencia. Pero esto no ocurre con los elefantes machos, que siguen naciendo con colmillos porque los necesitan para defenderse. Los cuerpos celestes que se observan en la famosa fotografía los pilares de la creación se cree que en realidad ya no existen desde hace 6.000 años. Esto es porque se puede ver que se está acercando una nube de polvo estelar y como están a 7.000 años luz, lo que estamos viendo, ya pasó hace mucho tiempo. Esta es la escultura ascendente de piedras de Benjamín Langols. Esta instalación artística realmente no tiene ningún propósito. Aún así, me gustaría subirme. Según una investigación realizada por psicólogos de Harvard, los perros suelen soñar con sus dueños mientras duermen. El estudio encontró que los perros sueñan de manera similar a los humanos, ya que sus sueños suelen ser representativos de sus experiencias diarias. Entonces, la próxima vez que veas a tu querido perro retorcerse en medio de un sueño profundo, debes saber que probablemente esté soñando contigo. Jeremia Sullivan es un biólogo marino que ha sido mordido más de mil veces por tiburones. Y lo curioso es que lo hace de forma voluntaria. Jeremia se dedica a fabricar trajes especiales para que los buzos estén protegidos durante sus inmersiones. Y para ponerlos a prueba, él mismo se los pone. Bucea en agua repleta de tiburones y se deja morder por ellos. Por si te lo preguntas, Jeremia sigue en una sola pieza, así que sus trajes parece que son de buena calidad. En Corea del Sur se le prohíbe a los aviones despegar y aterrizar durante los exámenes anuales de admisión a la universidad, para asegurar que no tengan ningún tipo de distracción. Es una fecha muy importante para los estudiantes. Los tsunamis de niebla son una de las bombas más aterradoras de la naturaleza. La buena noticia es que son relativamente inofensivos. El único peligro real es la falta de visibilidad. ¿Disfrutas mucho de tu soltería? Entonces eres un Quirky Alone, un término que surgió en la cultura contemporánea para describir a personas que prefieren la soltería a estar en relaciones insatisfactorias. A diferencia de la soledad, los Quirky Alone no temen a la soltería, sino que la abrazan como una elección consciente. Esta es la cascada artificial más alta del mundo. Se encuentra en el edificio Lievian, en la ciudad de Wiyang, en China. Hacerla fue todo un reto, porque su altura es de nada más y nada menos que de 106 metros. Y necesita de 4 poderosas bombas para empujar el agua hasta lo más alto. Además, el edificio debe pagar más de 100 dólares por hora en electricidad para mantenerla en funcionamiento, así que no es nada barata. La empresa de comida rápida KFC cree que deberíamos tomar literalmente su eslogan, tan bueno como para chuparse los dedos. Así que produjo un esmalte de uñas comestible para sus clientes en Hong Kong. El esmalte viene en dos sabores y colores, original y hot and spicy. Para usarlos, los consumidores deberán aplicarlo en las uñas, dejándolo secar y luego lamer una y otra vez. KFC ha pedido a sus consumidores elegir su sabor favorito para producirlo en masa. Así luce el Energizer PowerMax P18K Pop, el teléfono móvil con la batería más grande del mercado. Su grosor se debe casi por completo a la enorme batería que tiene. Cuenta con una potencia de 18.000 mAh, mientras que los demás móviles no suelen superar los 5.000 mAh. Gracias a esto puede funcionar hasta por una semana entera sin necesidad de conectarlo a la energía eléctrica. Escribir con la mano usando lápiz o pluma ha disminuido tanto en los últimos años que en una encuesta que se hizo en Gran Bretaña, una de cada tres personas mencionaron que no habían escrito nada a mano en los últimos seis meses. Así es como le dan el acabado a los pantalones rasgados. Actualmente existen aproximadamente 300 individuos fallecidos que han sido congelados utilizando nitrógeno líquido con la esperanza de que la tecnología del futuro lo reviva. Las principales organizaciones involucradas sostienen que aunque la tecnología actual no permite la reanimación confían en futuros avances. Aunque críticos argumentan que el daño celular causado por el proceso de congelación hace que la recuperación sea poco probable. Si has llegado hasta aquí no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Si crees que puedes escapar corriendo de un río de lava estás muy equivocado. Aunque la lava que expulsan los volcanes durante una edupción no siempre viaja a la misma velocidad, por lo general se mueve a unos 40 km por hora. Y teniendo en cuenta que una persona promedio puede correr a solo unos 15 km por hora no te quedará más remedio que aceptar tu destino. El impacto del asteroide que acabó con todos los dinosaurios fue tan fuerte que pudo haber mandado rocas de la Tierra hasta Marte. Además de otros puntos del sistema solar como la luna de Júpiter, Europa. Eso quiere decir que si encontramos vida en esos lugares podría ser originaria de la Tierra. Así es como orinan los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Una especie de aspiradora succiona el líquido y lo almacena en un contenedor. El ingeniero cordobés Edmundo Ramos ha creado el auto a basura o Dryphone Wasti como una alternativa al combustible de petróleo y asegura que con 15 kg de basura se pueden recorrer hasta 100 km. Con su Ford Falcon Ranchera modelo 1983 muestra una alternativa para limpiar el planeta aprovechando la energía de la basura y está a punto de ser registrado a nivel mundial. Lo mejor de todo es que no es necesario modificar el motor del auto. Los gases de combustión son completamente no contaminantes y además aporta un 20% de oxígeno al ambiente. Ella es Pelusa, una osa polar del zoológico de Mendoza en Argentina que llama la atención por el color violeta de su pelaje. Pero no se trata de ninguna extraña mutación genética ni de pintura. Este color se debe a una sustancia que le pusieron los veterinarios por todo su cuerpo para prevenir hongos e infecciones. Pero hay que admitir que se ve bastante curiosa. Al parecer los niños no pueden detectar el sarcasmo hasta que tienen alrededor de 6 años y no pueden entender el humor sarcástico hasta que tienen los 10. El personaje debut de Super Mario está basado en la esposa de uno de los diseñadores de los juegos. Según cuentan, la esposa de Takashi Tezuka era tímida y amable, pero cuando se enfadaba era aterradora. En el juego los fantasmas son tímidos al principio, pero si se enfadan durante demasiado tiempo se vuelven malvados justo como su esposa. Una encuesta ha revelado que casi el 50% de las empresas eliminarán el requisito de licenciatura para este 2024. Además, se encontró que 4 de cada 5 empleadores valoran más la experiencia que la formación al evaluar a los candidatos para un puesto de trabajo. A pesar de esto, algunos expertos aún destacan los beneficios de obtener una licenciatura más allá de la preparación laboral. Así que si estás estudiando, ¡que no se te ocurra dejarlo! Es muy probable que te estés cepillando los dientes con restos de materia fecal. Si guardas tu cepillo de dientes en el baño, las probabilidades de que restos microscópicos de caca caigan en él luego de bajar la cadena del inodoro son bastante altas. Si no cierras la tapa antes de hacerlo, el agua lanza millones de partículas al aire que viajan en todas las direcciones y algunas de ellas pueden aterrizar en tu cepillo. Así que ya lo sabes, esto es otro motivo de peso para bajar la tapa. Existe un pez llamado Blue Lingot que tiene carne color azul. Sin embargo, cuando se cocina desaparece el color y queda como cualquier otro pescado. Solo algunos ejemplares tienen ese color y se debe a una variación en un pigmento. La tan conocida marca de salsa de tomate, Heinz, sacó al mercado tinta roja para tatuar. Vienen los mismos sobrecitos que el ketchup. Todos sabemos que la Tierra está en constante movimiento, pero ¿qué pasaría si se detuviera en seco? Realmente sería catastrófico. La rotación de la Tierra tiene efectos fundamentales en nuestro clima y en la estructura misma del planeta. Si de repente se detuviera, la inercia haría que todo en la superficie continuara movimiento a una velocidad extremadamente alta, hasta llegar al punto de desintegrar a todo el ser viviente. Además provocaría vientos devastadores, maremotos gigantes y cambios climáticos dramáticos. Pero felizmente esto es solo una especulación. Te presento a Mohamed Albar, el niño más pesado del mundo que se haya registrado. Con tan solo 10 años, en 2019 pesaba más de 196 kilos, lo que hacía que no pudiera caminar y mantenerse en pie durante mucho tiempo. Sus padres dicen que cada día comía porciones que pueden alimentar a 4 personas adultas. Así que ya te puedes hacer una idea de por qué pesaba tanto. Beethoven odiaba tanto la división de clases sociales que se detenía mientras estaba tocando si escuchaba que algunos de los miembros de la aristocracia estaban hablando. Él creció en la clase baja. Este es el RoboKeeper, el mejor portero robot del mundo. Sus reflejos son increíbles. Tendrás que hacer un tiro perfecto para conseguir marcar. Considerado el festival de cometas más grande del mundo, tenemos el Kit Festival, que se realiza en la costa oeste de Dinamarca, en la ciudad de Fano. Año tras año atraen a fabricantes de cometas de todo el mundo para llenar los cielos de colores y formas creativas durante este espectáculo único. Este festival se celebra desde el año 1985, del 15 al 24 de junio, atrayendo a más de 5.000 entusiastas de las cometas. De la más pequeña a la más grande, están en otro nivel. En la ciudad de Nueva York, en 1945, hubo una huelga de operadores de elevadores que hizo que más de un millón de personas no pudieran llegar al trabajo. Esto provocó que cambiara la industria y se acelerara la invención de los ascensores automáticos que se usan actualmente. Otro trabajo que perdemos contra los robots. Ya pueden poner pestañas falsas. Y esto ha sido todo por hoy, aquí te dejo más videos para que sigas disfrutando de más datos curiosos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.